Adivine la canción conmigo en 3 segundos. Échale. Y volver, volver. A las llaves de mi alma. Grabé en la penca de la ley del monte. El adiós de un soldado. Ojalá. Ojalá que te vaya bonito. Ay, 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 ay. Me está esperando María. Chicao. Chicao. La tengo en la puerta de la lengua. Pasaste a mi lado. ¿Cómo se llama? Cien años. ¡Cien años! Qué bárbaro. Ah, este... ¡Venga a meditar! Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. No me digan, no me digas. Es que me tengo que esperar a que empiece ahora. Como para vio, ¿qué pasará? ¡Eh, eh, eh! Como paloma que va a quedar errante, sin rumbo fijo ni dirección. ¡Paloma errante! ¿Paloma errante? Empecé también. ¿Verdad? Esta, la que hicimos con el dueto. Ay, Dios mío. Tómate esta botella conmigo. ¿Pero cómo se llama? Tómate esta botella conmigo. ¿Cómo se llama? El último trago.